Vamos a hacer ahora una pamfleteada, le vamos a entregar a los pasajeros. Le vamos a estar entregando el comunicado, lo que hemos leído en los aviones durante estos dos días, que realmente nos dice más allá de la verdad, de la situación en la que estamos atravesando los pilotos de la Argentina. Y bueno, estamos en defensa de eso nosotros. Y por eso somos un gremio, somos dos gremios que estamos al frente de esto, que nada más. Lo único que queremos decirles a la gente es el problema que estamos atravesando. Si bien, como dicen, estamos volando con más pasajeros, todo lo demás, que todo aumentó, está todo fantástico. Pero las empresas tienen serios problemas para pagar sus sueldos, hay una empresa que cierra. Nosotros estamos con bastantes dificultades, con incremento de pasajeros y todo. Y con el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores día a día, para que los vuelos salgan siempre a horario, y como lo estamos haciendo, y con la mayor calidad y profesionalismo posible. Mariano, y ahora queríamos preguntarle, el gobierno responde con estadísticas, con cifras, que dan resultados alentadores. Dice que hay más rutas, que hay más puestos de trabajo. Bueno, habría que preguntarle a las empresas, a Malvido, por qué la compañía tiene el déficit que tiene, si los números son tan positivos como dicen, y a las otras empresas, por qué se llevan aviones, por qué pagan en cuotas y por qué cierra una empresa. Bertrard, ayer habló la ministra de Seguridad, dijo que lo que están haciendo a bordo de los aviones es ilegal, y que si ella estuviera a bordo de uno de los aviones, se levanta y les dice que paren con la lectura de los reclamos de la proclama contra el gobierno. Bueno, una lástima, porque la verdad que el trabajo que está haciendo la ministra es sensacional, a nivel, pero yo la verdad que ese criterio tan autoritario, la verdad que yo no lo puedo creer de la ministra que lo haga. La verdad que no estamos diciendo nada que afecte a nadie en un país democrático, estamos diciendo simplemente una realidad, una realidad que quede claro esto, es una realidad de lo que está sucediendo hoy en nuestras empresas. ¿No se va a leer más este comunicado a bordo? No, el comunicado se leyó durante estos dos días, después estaba previsto que sea así, y estaba previsto terminar ahora con esta caminata y entregando... Pero el cambio de modalidad, digamos, de reclamo, tiene que ver con las críticas recibidas en los medios y por el gobierno durante estos días, de pasar ahora al panfleto, digamos. Sí, esto es una modalidad que teníamos prevista de esta manera. O sea, es una modalidad que teníamos prevista de esta manera. No descartamos que la semana próxima nuevamente leamos este tipo de comunicados. Hemos optado por una metodología que sea alternativa para no interrumpir las operaciones, no perjudicar a los pasajeros. ¿Pero no han recibido ninguna prohibición, ninguna sanción por haber hecho esto? No, lo único que recibimos es una virulencia importante a través mediática, a través del gobierno, a través del Ministerio de Transporte y a través de la empresa Aerolíneas Argentinas. Gracias.